Lote número 3, lote número 3 en la pista son 5 hembras de levante señores, 5 hembras de levante que pesaron 1230 kilos, promediaron a 246. Estas también llegaron de Otanche, viajadas señores, viajadas desde Otanche, 5500 es la base, 5500 es la base, es el lote número 3 y fueron pesadas a la 1 y 52 de la tarde, 1 y 52 de la tarde la hora en que se pesaron estas 5 hembras de levante del lote 3.